Subtitulado por Jnkoil Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Que llega aquí, prende mi cambera, la disco está reventada Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá Para la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Que me tiene crecí, con su flow sin igual Dime más lo que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé, se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Y él juega y prende en cambera La disco está de ventana Tequila, tú quieres Se pone y se activa Cuando sube la adrenalina Siente el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida, baby Cómo te mueves tan sexy, girl You got me crazy like you, my real Sexy baby, be my baby Got me crazy, got me baby Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Dile Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Mírala cómo se siente Eh, 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 eh Ay, que se siente caliente Eh, 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 eh Mírala cómo se siente Eh, 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 eh Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a limpiar Venga a ti, prende en candela, la disco está de brincar La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a brillar Venga a ti, prende en candela, la disco está de brincar Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Ay, cógelo, nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music JamesCentos.com Una más Mírala como se siente Ay, que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rubiar Que llega aquí, prende en candela, la disco está de brincar Un chupito pa' aquí, un chupito pa' allá, la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar, que me tiene crecí con su flow sin igual Dime más lo que tú quieres ahora, estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas, tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay, que se siente caliente Ay, que se siente caliente Mírala como se siente Ay, que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Y el hombre a ti prende en candela, la disco está reventada Tequila, tú quieres Se pone y se activa, cuando sube la adrenalina Siempre el ritmo que la motiva, no le pare y vive la vida, baby Cómo te mueves tan sexy, girl You got me crazy like you're not real Sexy baby, be my baby, got me crazy like you're not real Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mirala como se siente, ay que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Venga a ti prende en candela, la disco está reventada La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Venga a ti prende en candela, la disco está reventada Nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Y cógelo, nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music